Ya no le hagan al cuento y éntrenle con lo de los pasajes. Juega. Con eso alcanza. Espérate. ¿Y tú? No, pues yo todo lo perdí en los gallos. Ni me acuerdes, ni me acuerdes. Oye, Roberto Milana. Espérate, me dejaste sin nada. ¿Por qué me dio boleto? Porque soy chiquito. ¿Cuántos años tiene? Doce. No, sáquese. Roberto, chinga tu madre, hijo de la chingada. Armando, nos vemos mañana a las diez en el parque hundido. Puta madre, ¿y ahora cómo le hago para irme? Ah, mi amigo el francés.